¿No has desayunado, hijo? Abuela, no me apetece comer nada. Bueno, lo que no quieras lo dejas. Que sí, que sí. Uy, la lotería ya. Si es que no sé ni en el día que vivo. ¡Cuatro millón! ¡Ahí va, el gordo! Y él lo llevaba a Puri. Así se vivió el sorteo hace unos años. Veremos qué sucede mañana. ¿Y el abuela? No sé, que cree que le ha tocado la lotería. Ha ido a ver a Puri. ¿Pero qué dices? Porque esperan yo un segundo. ¡Madre mía! ¡Mamá! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nos vamos al faro a celebrarlo. Hay que decírselo a las chicas de la peluquería. ¿Qué? Y tú también. Dejá con nosotros. Ey, yo qué sé, dale un abrazo o algo. Ok. ¡Eh, que viene, que viene! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hombre! Oye, ¿qué rayo? Pensé que habría venido a la tele. Pero, amor... Bueno, Carmina, cuénteme, ¿cómo se siente? ¡Como loca! Estoy enloquetida, de verdad. Y nos vamos a ir todos al... ¡Al faro! ¡A pasarlo fenomenal! A ver, que yo también quiero a Carmina, pero yo no puedo tocar las campanas de la iglesia así porque sí. Venga, venga, venga. Dejaos ahí, que es para el profe. ¿Y qué vamos a decir? Que había mal amado. Mal amado. ¡Eh! ¡Que te salta que del gordo! ¡Vamos! ¡Venid todos! ¡Pero qué dices, chalau! ¡Aleganlo mucho, doña Carmina! ¡Qué se lo merece todo! ¡Gracias, guapo! ¡Bien félicJA. Muehn. ¡Venos son. Se lo voy a decir. Mamá, tengo que decirte una cosa. Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Ah, sí? Pero a una madre hay que hacerle caso siempre. Y yo soy mucho más feliz siendo esto para vosotros. Ana, que como nos toque mañana... Ana, que como nos toque mañana... ... ...